Mujeres y un café, y un café, dice La calle le da el ritmo de lo que quiere, pocas amigas busca la manera de tener Una mañana adinerada cueste lo que cueste, celeste impone sus reglas, su tiempo y su salario Es reconocida en lo alto de los barrios, tiene su agenda, su calendario Encantadora como el aroma de café, perfuma su boca, camina en medio de cuentos Proverbios y refranes y planes, un ambiente caliente, ancianos se esconden amores Y falsas promesas se venden, se compra al mejor postor Mejor postor Si te tomas un café con aroma de mujer, es aroma de calle Es aroma de calle Si te tomas un café con aroma de mujer, es aroma de calle Es aroma de calle En el parque Berrillo, si tú no tienes aliados En mis inicios, en mis principios, ¿me entiendes? Ya yo no estoy manejando eso, yo estoy manejando una vaina alta O extracto 6, chicas para los turistas Rubias o café, morenas, pelo largo Con flow si lo quieres, ¿me entiendes? Lo mío es una vaina bacana, una vaina chévere Una vaina con yengere Para los gringos, para los alemanes, para los manes de Tailandia De Arabia, pero es que ya no manejo chicas de barrio Eso eran mis inicios Ah, son mis germán Como, ah, yo tengo una flecha Sí señor Pero es mamán, esas chicas de Bello De Castilla Del 12 de Octubre De Santander Peladitas De barrio, pero muy bonita Yo necesito es una niña de barrio El extracto 6, todavía no lo estoy manejando Sino para mí personal La necesito para una fiestecita estos días, sí Pero ahora, para el negocio acá en el Berrío Necesito es una niña de barrio bonitas Y baratas Aquí entre nos Vos no sabes quién está manejando droga, mano Yo necesito droga, parce Porque es que estos manes, esos gringos Llegan con las viejas y también piden su vaina ¿Me entiendes? Y yo no sé cómo Hacer el servicio completo Entonces yo necesito que vos me ayudes con esa vuelta, mano Para conseguir droguita Una placita, una yerbita, una vaina Si usted está arriba, yo quiero estar allá con usted Y yo lo voy a ayudar con la droga Yo necesito estar en esas grandes ligas Usted es mi plataforma para llegar allá Hombre, hermano Yo sabía que te iba a gustar la vuelta, mano No, maldito Vos sabés que vos me caes muy bien, parce Vos me caes biencísimo Y sí, hagámosle Conseguirme el mal de la droga Vale Me lo tanteás, me lo relacionás Y te metas en la vuelta Nada, acá más aburrida Sin trabajo Sin nada que hacer Estoy reapretada Acá mirando a ver que me conspiro O sea, si trabajo es lo que hay Diga cuándo nomás Y nos vamos con ese Para allá Pero vos sí mantienes Pero muy equipada Antes, ¿sabés qué? Necesito pasarle la vueltecita a un mano Me quedo por allí Está encima, encima, encima Pero es que no suelta billete, parce No suelta nada Que bájamelo encima Oiga, diga cuándo Yo le hago ese trabajo Yo me lo bajo Diga, ¿sabés qué? Lo voy a dar trabajo, pues Pero, ¿sabés qué? Conmigo Tenemos que ir a robar Al parque de Berrío Ya sabés que tienen que ser muy pilas Sabés que a uno le va bien Le va re bien Tienen que ser muy pilas No se puede dejar Coder de los zumbos Ni nada Vamos a ir a caminar Al parque de Berrío No, conmigo ¿Sabés qué? Antes agradezco Que no la voy a mandar A comerse todas esas verrugas De por allá Esa niña Por allá que venden café Sí, parce ¿sabés qué? Con unas falditas Se vieran No, vamos a acamellar No, vamos a robar Al parque de Berrío Claro, de una Antes te estabas demorando Demasiado para decirme Pero, ¿sabés qué? Me tengo que ir Tengo que ir Pandele a cerca A cuadrar otra vuelta Ya sabés que Ahorita por la noche Vengo para que cuadremos Listo, hágale Se cuida Ya dijo, mija Ahorita por la noche Dísele, ¿qué más? ¿Cómo te fue hoy, pues? Parce, pues, bien Hay días buenos Hay días malos ¿Sabés qué? Me andé todo el centro Toda la tarde Nada más me hice Veinte lucas Le quité la y yo te la di un cuchito Por allá por el parque de Río Usted era que caja Le pedí ley de una Uy, temblando No me hagan nada No me hagan nada Usted es muy caramelo, parce Pero de buena Le digo, cuídese Usted no sabe que Uno todos los días No tiene la suerte Usted sabe que es así Usted sabe que Por una libra de panela cualquiera La comida, la comida Yo tengo unas por ahí En remojito Que decime Que las ponga a camellar Que las ponga Y yo espere Espere Yo hablo con la De una Ya sabe cómo es Ellas brindan por los buenos y los malos tiempos Ellas brindan por los buenos y los malos tiempos Conocen el jefe, el artista, el prestamista Miradas raras y caras largas, no se asustan Ellas son muy conocidas en la calle, desconocidas en sus casas Conocidas en las plazas, en callejones, en el barrio En el parque Berrío, en el centro Ellas son mujeres y un café Tienen el ritmo, tienen el son, tienen la clase, tienen sabor Saben reír, saben amar, saben callar, saben correr Saben mentir, saben robar, saben andar Por las calles de Medellín Saben servirse en un café, saben conspirar Saben moverse, en este ritmo, en este son, son colombianas No quise estar ayer conmigo Yo no le dejé las cosas claras ayer Si yo, usted está toda hora de mala conmigo No, pues si, entonces, porque no te lo doy, entonces me voy a calentar ¿Y qué me puedes hacer? ¿Ah? Si yo con nadie me estoy metiendo, no me meto contigo ni con nadie Entonces a mí, ¿por qué me van a hacer algo? No No, hermana, así no es, usted no entiende No, no quiero, no me gustan, no me llenan, no, no, no quiero estar contigo Ya Ya que se calentan el berrío, no cuente conmigo Si usted es mala conmigo, yo también soy malo con usted Ya, lo único que le digo, déjeme quieta y ya Que yo con usted me voy a meter y no Y si no quiero, no quiero Y ya Bueno Adiós Adiós Chao pues Dígame a ver, yo al computador le tengo muchos clientes Hasta 800 mil pesos me pueden dar por él Antes se lo estoy dejando barato, usted lo necesita, tiene que hacer tareas ¿Quién sabe cuántos trabajos de mac la tiene que cargar? No, pues mire, a ver, yo no necesito el portátil Yo lo que necesito es la plata Si no la tengo con usted, la tengo con otra persona ¿Roba de qué? ¿Usted cree que yo me voy a dar un portátil? Yo no Ah, parce, déjeme lo más barático y se lo compro de una De una Le doy la plata ya mismo Pero más baratico, eso está muy caro Pase, me puse 100 mil pesos yo por ella Ni al mejor amigo mío le dejo las cosas más baratas No sé por qué me cayó bien y la buena Pero, ay, gorda Ya sabe, cualquier cosa que necesite Celulares, portátiles, grandes, pequeños Que esa embalada me pegaste con el portátil Pero hágale que si yo necesito algo ahí mismo Llevo ni usted Ya sabe que ella es una pelada bajita Y tiene un tatuaje muy grande en la pierna Tiene pelito negro No, parce, por acá no hay ninguna niña con esa inscripción ¿Sabe qué, parce, amor? Árase por acá, que se está caliente Árase, además que usted no es de por acá, lo bien Ah, qué vueltame, quién será, cómo era Era alto, tenía gorra, un bolso, morenita ¿Quién será? ¿Quién será? Uy, pero no sabe qué cerco a la próxima Dígale dónde vivo, no me tengo miedo a nadie Oigan a esa, ahí en mi barrio menos Pero primero, prevenir que lamentar, ¿no cree usted? Ah, parce, ¿sabe qué? Bueno, que miedo nada más a Dios No, yo no sé, yo no sé qué hizo, parce Ah, yo no he hecho nada, mija No, pues ládese ¿Quién sabe qué me quiere? Más que papel y me trabajo Cuídese, cuídese Cuídese, que usted sabe que esta vida está dura Está muy caliente Los tombos y que una vuelta y que la otra Ustedes las cree, ustedes las cree Y cuando menos piense, vea La mordí el marrano Ay, parce, ¿quién sabe quién sería? Yo me relajo No me haces por la trabajo, mía Sí, sí, sí Salta, ¿qué más? ¿Cómo has estado, pues? Ah, no, yo bien. ¿Y usted qué? ¿Cómo le ha ido? Bien, rodando durísimo en el parque de Río con Celeste. ¿Qué? Una belleza, mi hija, pegándolo durísimo. ¿Sabes qué? Esa pelada es formita. Es una bien. No, parque, que chimeme por allá. Pero es que, ¿sabes qué? Yo acá veniendo vareta. Eso es, si me entiende, relajado. Pero no da tanto como lo otro, si me entiende. No, parque, yo necesito progresar, yo necesito plata, necesito plata. La plata está en la calle, mami, la plata. Y es que, búscala. No, ¿sabes qué? Es que yo tengo ganas de la con Celeste. Es que me lleve, parque, porque es que no acá, no. De una. De una. Mamá, a ver, ¿qué me dice? Yo le dije, no, ¿sabes qué? Lléveme, que le hago con duro también. Claro, y usted también es fin, usted también es una parada. Oiga, pero ¿sabes qué? Acá hablando de una vuelta, no he conseguido niñas. Nada. Necesitamos niñas, yo necesito unas niñas. Necesito por ahí tres. Tres niñas, de uno. Sí, parce. ¿Y qué, Celeste? ¿Dónde anda? No venía a visitarme, nada. No sé. No he hablado con ella. La verdad, no, no he hablado con ella. Ah, no, está bien. Ay, parce, yo sé que usted no tiene placa para su niño, ni para su mamá. No, marica, ¿sabes qué? Déjamelo sacarme ya al parque de Río, yo la llevo. Es más, si quiere, trabaja conmigo, mi hija al lado. Pero usted sabe que ya hace otra vuelta. Si quiere, sí que no la ponga en ver tintos. Usted sabe que conspira los cuchitos, que esas berruguitas se dejan conspirar fácil. Yo no sé, yo siempre me hago la plata. O sea, vámonos a trabajar, porque no le falte nada. Yo no sé, yo se la pensaría. Ah, bueno, Celeste, yo la voy a pensar. Ya sabe que me llama de una y nos bajamos, Liz. Bueno, pues, hágane pensado. Dios, Arca. Eh, Ave María, ¿qué más fue mi amor? Ah, acá en la casa, relajado. Ven, es que te llamaba porque necesito que me entregas de la verde. Pues, ¿cómo que a dónde? A mi casa, ¿a dónde más? ¿Cómo que usted quiere que a la gervareta está por allá? No, mi amor, ya está por allá, no me puedo ir. No, yo no puedo dejar esto acá solo. Ah, ve, home, venite para acá, para mi casa. Igual yo estoy solo, estoy relajado. Vos a ver cómo es conmigo, home. Hagamos una cosa, pues, para dar el doble. Y dejas cualquiera de tus cachorros ahí cuidándote mientras venís y volvés. Pero, pero hásele. No, los cachorros, los cachorres están en lo suyo. Ah, sí, le pasamos bien buen un rato. O, fumamos y pasamos, pasamos un parche bien bacano. Es más, vea, yo tengo por ahí un trago y yo lo destapo más tarde, pues, cuando vos vengas. Yo te espero. Es que usted piensa que yo no prepago. Oigan, este, oh. Se cree que usted es bienvenido acá a la hora que sea y para la bolsa, si me entiende, pero no. Mami, yo sé que vos no sos así, home. Simplemente te estoy hablando, es para que vengas, me entrega lo mío. Y ya, es que me un rato, pero yo no siento que vos sos nada de nada, parce. Que porque fue un cliente, entonces, ¿qué? Me lo dejo montar, oigan, a este, no. Si quieres, vas por su vareta, que si acá no hay domicilio, mi amor. No, hágale. No, suerte, suerte, hágale. Pues, cuando quiera, mande y quiera por su vareta, yo para no voy a ir. Todo bien. Yo siempre lo he dicho, por eso nosotros estamos acá viviendo a lo puta. Y ustedes por arrastrados, porque no les gusta trabajar. Pero todo bien, parce, no, hágale. Hále que yo esa me la arreglo. No, no, este, oh, que porque es del poblado. No, de bobo, ja, idiota. ¿Qué más, pues? Bien o no. ¿Tú, usted qué, si iba a trabajar conmigo o no? No, Germán. No, yo ya a usted le dije que yo no quería trabajar en eso. Yo quiero trabajar honradamente. A mí no me gustan ni las cosas. Sí, con los tintos le va bien, pero tú. Necesito, es que para eso la puse ahí, porque yo la necesito es vendiéndome el vicio allá. Yo sé que usted es juiciosa. Y entonces, no, 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 no. Así como la puse, también la saco. Aquí hay muchas peladas que les gustan ascolas, pero a mí no. A mí no. No, 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 no me ponga a inventar. Ya sabe. Me voy a poner a camellar el vicio allá para que le vaya bien a usted y también me va bien a mí. No, 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 nada, nada, nada. No, 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 no. Ya sabe que me tiene que vender el vicio allá. No, no, a mí no me importa. Yo no sé. Así como la metí, la saco también. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo un regalito, pero yo le voy a decir nada más, parce, porque usted está muy parada conmigo, parce. Y la confianza, ¿sí me entiende? Pero pille pues usted, porque la buena parce está parada conmigo. Que bueno. Se lo conspiré a un boito que está toda enamorada de mí. Ahí está la clave. ¿Vos sabe qué va a hacer eso? Todo lo que tenga Ya sabe pues como es De una mi niña Entonces que le marco apenas Claro De una pase de eso Vaya para hacer esa vuelta Listo Ahí estamos hablando Todo bien Impone sus reglas Su tiempo y su salario Es reconocida En lo alto de los barrios Tiene su agenda Su calendario Encantadora Como el aroma de café Perfuma su boca Camina En medio de cuentos Proverbios y refranes Y planes Un ambiente caliente Ancianos se esconden Amores Y falsas promesas Se vende Se compra El mejor postor El mejor postor Si te tomas un café Con aroma de mujer Es aroma de calle Como, como, como Es aroma de calle Vea pues Vea pues Si te tomas un café Con aroma de mujer Es aroma de calle Es aroma de calle Aroma Aroma En el parque de ríos Si tú no tienes aliados En tremendos líos Te has metido Te has metido Las mejores Todo está listo Para empezar una jornada Salen de casa Hermosas Entusiasmadas Los termos listos Para suplir necesidades Vencer en laberintos Donde no hay salidas claras Más locos bonitos De una mirada Asalto a mano armada Hagan silencio Que en esta parte Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Nada ¿Cómo? Vengase a usted señor Tómese un café Y si a usted no le molesta Vea pues Consiguieron plata Ya nos saludan Bien, bien Usted que mire bien Ah, bien Ahí tirándole los cinticos Juiciosa Ay, no Esos cintos Qué pereza Júbila con eso pues Es que si es lo único Que si hacer Y lo único Que me da plata Eso no es lo único Que da plata Mi amor Me suena raro ¿Quiere platicar esto? ¿Qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿O qué? Sencilla O sea, ya ha mucho tiempo Vendiendo tintos En el parque de ríos ¿Cierto? Ay, ya se es muy caliente Y usted sabe Esta vuelta como es ¿Caliente por quién? Sí, por Germán Ese tipo de Germán Usted sabe que es cosita No, ya por Germán Usted no se preocupe Yo hablo con la socia Concele Y se le bailó frenos Se sabe que se le esté Para lo que sea ¿Qué quiere? Sí Pues sí Con Celeste Ya sí es cosita seria Y hay que hablar Entonces con Celeste Porque sí me gustaría Si ya la vuelta es con Celeste Ya sería más distinto ¿Y quiere plata extra? Me compré una casa Ya vea A venir a Camellales También Que vamos Desconocidas en sus casas Desconocidas en las plazas En callejones En el barrio En el parque de río En el centro Ellas son mujeres Y un café Tienen el ritmo Tienen el son Tienen la clase Tienen sabor Saben reír Saben amar Saben callar Saben correr Saben mentir Saben robar Saben andar Por las calles de Medellín Saben servirse en un café Saben conspirar Saben moverse Tienen este ritmo En este son Son colombianas Mujeres paisas Si no tenemos niñas Que ya ponen la atención Y ven a mis padres Entonces ¿qué vamos a hacer? Nada Nada Si dimos No, no, no Entonces ¿qué vamos a hacer? Ustedes ahí para el berrio Ustedes saben que usted es la reina de allá Claro Ustedes saben que yo en el berrio Me muevo sola Ustedes vamos a hacer eso Porque necesitamos el dinero Claro Ustedes saben que yo Antes de hacer cualquier negocio Le digo Lo de la venta del computador También esa semana Que me robe ¿Qué? Necesitamos el de esta Necesitamos el de esta al 100% No, ¿sabes qué? Y quizás solo eso Vamos a ver ¿Qué más se va yendo? Vamos, vamos a meterle Necesitamos muchas armas Necesitamos este barrio Que se haga mucha plata Y lo mismo en el berrio Mujeres y un café Y un café Dígalos ahorita Dígalos LF ¿Cómo vas? Ah, bien, parce ¿Qué edad que tuve? ¿Sabes qué idea? Esto fue re fácil Mami Eso estaba re choto ¿Sabes qué? ¿Y cuánto sacó acá? 200 lucas Ahí está la plata Ah, parce Ahí está lo del fresco ¿Y sabe que yo tengo que ir A un moderno al berrio? Yo se la necesito Acá pendiente de la ley ¿Y tú sabe, parce Que con eso de elecciones Marica Eso es lleno de tombos Eso está puteado De tombos por todos los Pero usted sabe Que aquí me tiene Claro, ahora La necesito re Y voy a hacer unas vuelticas Al berrio Y pendiente, pues De una Ya sabe cómo es Café Y un café Dice La calle le da el ritmo De lo que quiere Pocas amigas Busca la manera De tener Una mañana adinerada Cueste lo que cueste Celeste Impone sus reglas Su tiempo Y su salario Es reconocida En lo alto de los barrios Tiene su agenda Su calendario Encantadora Como el aroma de café Perfuma su boca Camina En medio de cuentos Proverbios Y refranes Y planes Un ambiente caliente Ancianos Se esconden amores Y falsas promesas Se vende Se compra El mejor postor Pero no hágale Hágale que yo vea Ya mismo Mira, búscala Que usted no sé Por qué no ha llegado No ha llegado Y no necesito Pero Sí, porque después Necesitamos hablar con ella Porque no A mí me da miedo Y pues maluco Calenta a mí Yo no me quiero Retear ¿Y usted ¿Qué trae ahí? Aquí Lo mío ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabe que? No, no, no Yo me voy Bien, hágale Nada más Hacele una mera cuadrita Como siete vacunas Parce En un momentico No, y si le contara A mi güiro Con una niña Por allá Parce Sí, mal que yo me vi Qué chimpa de güiro Esa mujer le dieron Con duro Durísimo Es que sabe Que en de noche Que no son vos Se la fuman En el acto Ahí mismo Ah, parce Ella sabe Que Celeste No puede hablar A Celeste Nadie la puede mentar Parce Ese río Ese río Está Puteado Puteado Caminado No, ese y sabe Que esa arca La arquita Que Mami sabe Que desde ahora No hablo con ella Yo la vi ahora Pero no, no sé De cuándo Pero no No Pues yo ahorita Llegué a hablar Con Miller Y nada Que la china Se había ido No puede hablar Con ella No, en esto llega En esto llega ¿Quién sabe Que se está conspirando? ¿Quién sabe Que está haciendo esa loca? La vida, parce La vida es un solo Conspire Y si nosotras No nos conseguimos Parce La comida ¿Quién no la va a conseguir? ¿Quién sabe Que? Solo Mala vida ¿Y se acerca A aquel? Cumpleaños Sarita Ay, qué chimba Sarca Nos vamos a descontrolar Con duro Ay Drogas Hey, parce Pues que te hiciste Ahorita En toda la tarde Por ahí te subo Estándose del este Ay, parce Más caliente Con el Con el No, sino que Se vio que Mismo Que yo fui a buscar A Cerece Que por qué Para que parado Con usted Ay, yo bajaba Normal Cuando Me chocó Un bebé Cuando Ay, qué mamá Mamacita ¿Cómo estás? Y yo Ah, bien Y tú Es que Ah, bien Usted muy perdida Y yo no Perdida No, mal buscada Cuando Es que No Cuando Puedo invitar A fresco Ya veo Cuando quiera Es que Ah, pues Ya Y yo Hágale Hágale Vamos Cuando nos fuimos Pa, pa, pa A hacer besitas No, malamos Que pa, que pa Que los besitos Que tales Ay, par No Ay No sé Ay, yo no puedo creer Cerca usted enamorada No, no, no Namorada no Traga otra cosa Enamorada Enamorada es para los Vos, vos, vos Yo no Ay, yo le digo una cosa Que se enamora Pierde Pierde plata Pierde amigos Pierde fiestas A mí me encanta A ese niño Me quita el sueño Todo Pero no estoy enamorada Que me encanta Que me fascina Te sabes Para hacer el daño Que pasa Mira Mira esa cara de ponqué Que pone Mira la cara de ponqué Mira la cara de ponqué Que brinco Y aquí burlo Normal Toda cara de ponqué Ay, no sabes Que parecí más caliente Con que Es como caliente Que estaba con el bello Y ella Llame, 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 llame Y como yo sé Que encafetaba Que los besos Que pu, que pa ¿Sabes qué? Esto es el piro del daño Sí, ¿sabes? Que le comenté la otra vez Que tan que me vio chimbiando Encima, encima Esto es ese piro Nada más cariño Madre, ese piro, pues Ey, entonces ¿Qué socio? ¿Cómo es socia? ¿Cómo fue? Ey, ¿qué? ¿Qué pasa ahí con la parcerita, pues? ¿De qué o qué? ¿Cómo que qué pasa? ¿De qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿De la vuelta? ¿Cómo que no sabe? Ahí sí se tiembla y todo ¿Por qué? O sea, que yo me llamo Celes Uy, loca, con la de suave Con mi parcerita no se me mete ¿Sabes qué? ¿Cómo pues con la vuelta? No, con la vuelta nada La que lleva con la vuelta no sé ¿Cuál haces con eso? ¿Sabes qué? Ya sabes que con la parcerita se me mete Y va a quedar muerto todo Mariconas, ay mi amor Si te tomas un café con aroma de mujer Es aroma de calle Es aroma de calle Si te tomas un café con aroma de mujer Es aroma de calle Es aroma de calle Aroma En el parque de ríos Si tú no tienes aliados En tremendos ríos Y has metido Te has metido Las mejores Las mejores Y qué mujer ¿Cómo vas allá? Pues mucho trabajo en el parque Parce, ¿sabes qué? Dándole duro como siempre Guerreándola en el berrido Eso allá no es fácil Allá con tanto loco Tanta loca Es bravo Usted es una guerrera La admiro mucho Celeste, excelente No es fácil Pero sabe que toca A mí me da a pesar de las niñas Parce cuando las atizo mucho Claro Pero es que ellas tienen que aprender Parce que la dura es Parce, ¿sabes qué? Las duras y las más duras Uno las aprende a vivir en la calle Me alegra bastante mujer Ey qué, improvisame pues Mujer Hace poquito me hice un tema ahí Unos parceros que nos mataron Sí, esto dice así Este es el gueto Ten cuidado en la calle Que no falte el respeto Y bendición de mi madre Mínimos detalles Te llevan de largo viaje Parceros que se han ido En la injusticia de la calle La muerte no detiene La muerte nunca anda sola La vida disfrutarla que se va Como gotas Hay derrotas y alegrías Todo puede suceder Familias en el gueto Esperan nuevo amanecer La vida en el barrio El entorno es peligroso Hay artistas, policías Hay obreros Y mafiosos Solo vive la vida Y lucha por lo que más quiera Ten respeto Ten en cuenta Los consejos de la abuela Humilde y sonriendo Recordando en el gueto Los mejores momentos Y es el gueto Una madre que reza Hace el gueto fuerte ante la tristeza Ay, parceros que chimba Y usted sabe que esa es la guerra de nosotros Esta es la guerra mía Andole a la música Cantar por ahí En los buses En la calle En las esquinas Así como usted mamacita Una guerrera Que es usted En ese parque Y ya en ese parque Camellándole Aquí está la vida El guerrero Claro, marica ¿Y sabe qué? Usted sabe que Firmes Firmes ante todo Siempre mujer Usted sabe que Sí Para las que sea A toda hora Ay, negro Que pasa pues Hey Sara Coméntame ¿Cómo está el camello En el parque de Río? Mira que estoy Es que me trabajo Me estoy quieto Decime algo Que estoy es parado Y necesito es trabajar ¿Sabes qué? Alejo Yo acá echándome Necesitamos A necesitar Una vueltecita Está adelantando Una vueltecita Y brevecita Hay un camellito Y es grande Es en un banco Mucho efectivo Por eso lo necesito Pues ya que lo veo Tan entusiasmado Lo necesito firme Hey Sarita ¿Vos sabes que Yo soy un camellador Y usted sabe que Yo soy un parado Yo me le mía Lo que sea Usted sabe que Yo también he vivido La calle Y si me toca Pararme donde sea Me paro Usted sabe como El abuelto Usted tiene mi número Y me llama Y eso es de una Que le entramos al trabajo Sí, más o menos Hace como nueve meses Nueve meses ¿Y cómo le va ¿Y cómo le va con ese tinto Y cuál es lo que es lo que sea? más adelante también sino que es que ya para mí es como muy difícil creer ya fondo en un hombre si me entiende porque tanto sufrimiento que me han hecho usted los hombres y sabe pero no normal usted que a mí me gusta a mí me mueve el piso miremos a ver qué se puede dar más adelante y de irme de por acá yo tengo que pensar muy bien porque yo por acá trabajo yo tengo mi casa si me entiendo yo no puedo dejar todo desde la noche a la mañana si me entienden i 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 ¿Por qué tiene sus ojitos tan brillanticos? Ah, parce, ¿sabe qué? Es que ahorita estaba con el Germán. Parse, me llevó para el mirador. Me llenó de tantas ilusiones. Es que enamorada. Pero esta vida, parce. Medellín, Medellín va a ser mío, Sara. ¿Sabe qué? Ese marica me metió la peor moral. Soy, parce, con el peor entusiasmo. Qué chimba, y usted sabe que así es. Con toda. Ay, marica, me calenté. ¿Aló? No sé por qué se me perdió ayer en el berrido. Que tenía un problema muy grande. Vea, ¿sabe qué? A mí no me importan sus problemas personales. O sea, a mí me tiene que cumplir, parce, con la plaza. Lo único que yo le dije. O sea, a mí no se me puede perder. Pero es que, pille, pues, es que usted tampoco le va a jalar a uno. Es que tengo un problema muy grande. No sé qué hacer. La he estado buscando y usted tampoco se dejaba. Entonces, ¿usted cómo quiere que yo haga, pues? No, ¿sabe qué, loca? De buena me tiene que cumplir. A mí no me importan tus problemas personales. Pero entonces la plata, ¿qué? Sí, lo que se perdió estos días, ¿qué? Usted piensa que nosotros estamos jugando con pistolitas de agua y talquito, ¿cierto? No, 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 hágale. Pues que ahorita nos pillamos, pues. Por mi mamá. La dejo sin nada, en la cochina calle. Ay, qué calentura. Ay, qué relajada. ¿Sabes qué? Usted tiene que mirar y hablar con ella frente a frente a ver qué fue lo que pasó y por qué se perdió de esa manera, ¿sí sabe? Porque la vuelta, así como usted dice, no puede espiar la vuelta. No, parce, pues, ¿cómo? Desde hace rato quiero que me improvise. Sí, ¿qué quiere que le cante? Eh, que me improvise acerca de lo que yo hago, lo que yo trabajo. ¿Usted quiere escucharme cantar? Sí. A lo bien que eso se gana. Pero mentira, sé cómo trabaja a Ebro, se lo merece. A lo bien que yo lo admiro mucho y se lo veas. ¿Negro qué decís vos? ¿Vas a comenzar a lo bien? Dice así. Ay, María, mamacita, me excita también, tu tacita de té, no sé, sé, pero quiero un café, activarme también, des una tacita de té, ¿para qué quieres desestresarte? Ay, ese lente negro, eres el mejor, ay, casi que no aprendes a dar a calor, pero es que yo se lo merece. ¿Será que se lo tiro a capela o qué? Mira, se lo leí. Dice así. Acompaña hoy mi locura, ven a mi mundo, nega, que eres la cura, para mi mundo, para mi alma, composición exacta, para alguien que es persona y es tan perfecta que se nivela mi balanza y pasa el tiempo, el tiempo avanza. A ser guardiana de mi vida, jugaste, mi mundo es muy diferente y para el común no buscaste, pero aprendí a componer y en ti, por muchas más que inspirarme, logras admirarme y desarmarme totalmente, ocupas mi espacio, mi mundo y cada rincón de mi mente. Ay, 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 que se lo merece esta mamá, si salgo bien. Sí, ese milagro de lo por acá. Aquel gas celeste que se abra, que me están dando una plata para que la pelle. Uy, ¿cómo así? ¿qué vuelta? Ay, mami, mucho roto en el parque de Río, y usted es amiguita a ella, ya le dije a usted, entonces si están, si les me tocas pelas las tocas, están todas de cajón, ¿sí sabes? Para que las canté, pues es que por eso las pelas, la buena, lo bien que sí. No, hágale, bueno, antes la buena por haberme avisado. Hágale, mami, hágale, todo bien. Siga su camino que todo es mamacita, la buena. Hágale, bien. Bien. O sea, mi beba, que usted es la única premita que yo quiero, y yo no quiero que se me descarrile. Usted sabe que usted va a rezar muy putiafarse, y yo no quiero que usted se ponga por ahí a chimbear, ni a fumar. Mi hija, yo sí la sueno de la mal parqueada, ojo con esas amistades, mami, sigue así de juiciosa. Cele, es que, ¿sabe qué? Mami, ya me han invitado a tirar popes, me dicen que son muy buenos. ¿Y quién? Ay, por ahí. No, dígame, ¿qué? Un amiguito, un amiguito por ahí. No, mami, ¿sabe qué? No. Confía en mí, confía en mí, mami, que... Es más, ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Me la va a llevar para una finca. ¿En serio? Sí, vamos a ir para una finca. ¿En serio? Claro, mami. Ay, bueno, hágale, pues que nos vamos para... Pero ya sabe, parce, que si se me tiene que portar bien en esa finca, la vamos a usar las cosas como son. ¿Listo? Bueno. Yo quiero que se me porte bien. ¿En serio? Ay. Mis papás no trabajan, no hacen nada, no sirven pa' mierda. ¿Y usted está aquí solita? Sí. ¿Dónde está su mamá? Fumando, por ahí en la calle. ¿Y su papá qué hace? Ese, ni lo conozco. Yo me conozco todo esto por acá. ¿Y usted solita? Sí. ¿Y qué hace por aquí? Ya sigue en la hora de almuerzo, si come, si desayuna. No, pues sí, pa' que vea que soy bien berraca. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Y dónde mantiene? ¿Mantiene por aquí mucho? ¿Todos los días? Sí, no, sí, me camino por aquí a ver quién quiere del tintico. Qué tragedia, ¿sabes? Yo, ¿sabes que en esos días nos estábamos hablando por allá? Que puh, que pa. Bueno, me diciendo que no, que yo le gustó mucho, que me va a sacar de por acá, que para mí otro ambiente, que no sé qué. Y yo, y no, 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 yo por acá no lo puedo dejar, yo estoy por acá no lo puedo. ¿Vos te imaginas la zarca en otra parte? No, es que imagínese todo eso de, ¿sabes? La zarca fuera de Manrique, uy, va a sacar el mundo. Sí, pa' que. Ay, no, pa' que, pero es que sabe que, se lo juro que es que era un, como uno, pa' que si yo no lo distingo, nada. ¿Cómo me va a decir qué más? Sacar de por acá, no, eso es un payaso. No, pues que le, que no sé qué, que los piquitos, que en buque. ¿Pero qué, que es inflada, parce? No, ¿qué es eso? No sabes, así. Ay, no. El ahí va y no pasa. Ellas son rol, tienen el ritmo y control, en la calle son las reinas, bim, bim, bón. Ellas son rol, tienen el ritmo y control, en la calle son las reinas, bim, bim, bón. Ellas son rol, tienen el ritmo y control, en la calle son las reinas, bim, bim, bón. Ellas brindan por los buenos y los malos tiempos, no se enamoran, tienen claro el movimiento de la zona. Conocen el jefe, el artista, el prestamista, miradas raras y caras largas, no se asustan. Ellas son muy conocidas en la calle, desconocidas en sus casas, conocidas en las plazas, en callejones, en el barrio, en el parque de Río, en el centro. Ellas son mujeres y un café. Vea, guerrillo, la vuelta es muy sencilla. Dígame. La cucha es una gerente de un banco, parce, en el parque de Río. Yo la señora ya la tengo analizada. ¿Qué es lo que necesito, parce? Que me colabore con la inteligencia. Soy el que tiene más experiencia en toda esa vuelta. ¿Sabe qué? Yo tengo experiencia en eso. Yo he hecho varios secuestros con mi compañero, ¿sí o no? He secuestrado alcaldes, concejales, todo eso. Yo ya sé cómo se mueve la vuelta. Hasta duros de la policía. Yo ya sé cómo es, no sé, ¿sabe? Primero que todo, usted ya tiene la vida analizada, ¿cierto? Sí. Listo, yo ya me encargo de las cámaras del parque de Río, de los vigilantes y la gente que hay alrededor. Usted se encarga y no de vigilarme a ella. Ya miramos si lo hacemos dentro del banco o fuera del banco. Exacto, eso es lo que necesito. Tener toda la jugada, parce, necesito salir limpia. No va a ser tan grande. Ay, guerrillo. Ah, listo, mami. Usted sabe que sí, primero que todo, tenemos unos jugueticos bien buenos para poder coger esa cucha. Claro. También no podemos entrar así, sino con buenos juguetes. Usted sabe que sí. Entonces, ¿qué cuento con ustedes? Cuente conmigo. No, ¿sabe qué, muchachas? Tomemos el chambel, porque mañana nos vas para la finca. Uy, ¿cuál es tu chambel? Nos ya le hemos confesado que eso no es para mí, hombre. Eso es muy fuerte. Ay, marica, no, ¿sabe qué? Solo chambel en la finca. Solo, solo, solo alcohol con frutita. No, mancha tripa, mancha tripa. No, no, pero mañana sí ya nos como una, por ahí unas, ¿qué? Pero no sabemos tan pesadas. Tres cajitas de garrafa, pues, para que nos parchemos bien. Sí. No, o sea, vamos a una carnita, miramos a ver. Es que, ¿sabe qué, niñas? Eso vamos a pasarles una chinga. No, la carne, la carne me la conspiró yo. Se escucha de la carnicera, no mantiene huevoneando, me la va a conspirar carne. Ay, grosita. Que tomemos nosotros. No, y el revuelto, el revuelto lo conspiró a quien. Yo no, yo le conspiró a la carne. Yo no, ya. Bueno, aquí estamos pues hablando de todo el que tal. Solo vamos a ir las que somos. Que ni parche, ni novio, ni nada. Ay, no, nada de eso, vea. Suerte. Se mono, vea. Se mono voló. Se mono partió las tortas. Después de que te prometieron el cielo y la tierra, voló. Bebé, a mí que me prometa plata, carro, finca, lo que sea. El cielo y la tierra lo tengo más que ganado. Ay, Dios mío. El cielo no creo, pero el infierno de pronto sí. Ah, bebé, ¿sabe qué? De Dios, no hay nadie. No, sabe que, no sé ya, no, como así, no sé. Es que Diosito, ¿sabe qué? No, hombre, el marino. Yo pensaba que le iban a partir esa torta. No, mi amor, ¿sabe qué? A mí me partieron las tortas desde que yo nací. Pío. A mí me extraña que usted me esté conviando a traer con usted, porque a mí me han contado mucho que usted trabaja mucho con mujeres. Yo nunca pensé que yo iba a traer con usted. Y hágale que para las que sea, yo el centro me lo conozco muy bien. Y yo suba a mi abuela a visitarla de vez en cuando, pero el centro, el centro es mi casa. Pero ya sabe que me tienen que tener todos los datos al pelo. Yo necesito esos tombos entre ojo y ojo. A mí todo el mundo ya me conoce las jugadas. Yo creo que ya hasta me tienen fichadas las niñas. Yo por eso lo necesito a usted. Necesito algo diferente. Eso va a explotar. Usted es el que me va a colaborar. Ya sabe, pues. La calle le da el ritmo de lo que quiere. Pocas amigas busca la manera de tener una mañana adinerada. ¿Y sabes qué, piro? Yo necesito que te abres de acá, pero ya. ¿Perdón? Y es que sé quién es, pues. Yo, yo me creo lo que soy piro. Y si no te abres de acá, te voy a abrir piroa. Yo soy respaldada por Celeste. A mí me importa un culo porque en ese respaldado usted se va a hacer meter unas cuñaladas o qué. Yo no se las tengo que meter. Yo se las mando a meter mamacita. Ya sabe, mamacita. Si vos no te abrís de acá. Ay, mami, ¿sabes qué? La disculpe por ahí solita y no respondo. Vamos a ver. No me conoces si no la risa, perra. Te tienes que abrir, ya te dije. ¿Por qué está tan solita? Ah, mi amor, acá esperándolo a usted. Qué rico. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Fernanda, papi. Mucho gusto. Mucho gusto, mi amor. Brandon Alfredo. Ay, mucho gusto, papi. Bueno, mi amor, cuéntame, pues, ¿cuánto vale de chéchere? Papi, ¿sabes qué? 15.020 en la habitación. No sé, a mi amor. ¿Por qué va tan caro, pues? Claro, y gana es. Si usted no va a conseguir una mona como yo, papi. ¿Dónde? Allí están a 12.020. No, papi, usted tiene caracachón. ¿Qué pasa, pues? Hágame un descuentico primero. No, papi, cuál descuentico, canchichipa, no sé. No, me ponga rogada, pues. ¿Ya se ayunó? No. Ah, bueno. Bueno, pues... Aquí le tengo un chorizo bien rico para que se ayune el corazón. Todo se le tiene. ¿Se le tiene todo? Sí. Lluya de oro. Todo, papi, todo. Todo lo que quiera. Yo no sé qué clase de problemas tengan, parce, porque usted sabe que a mí eso no me importa. Es la vida y usted es todo así. Ah, cada loco con su tema. El problema entre ella y yo lo arreglamos ese yo. Esas cuestiones, que usted esté metiendo nada, no se preocupe, esté tranquila, que mi intención no es hacerle daño a ella. Y otra cosa que yo le quería decir a usted, parce, yo necesito hacer una vuelta grande, yo estoy haciendo una vuelta en un banco, es mucha, mucha plata, y yo necesito que me consiga más niñas, necesito más gente que me campanee, necesito tener parce, hay ladrones deformados, porque usted sí sabe que es mejor que sobre y no que falte. Ay, madre, está metiendo con cosas delicadas. Ojo con eso. No, hermano, usted sabe que yo esa vuelta, parce, del banco la tengo bien hablada con el guerrillo. Ese marica para eso, eso es un duro. Nada, pues, hágale todo bien, consígame las niñas, que de todas maneras, nada más por ese simple hecho le va bien. Pero ya sabe, pues, ojo por todos los lados. Uno nunca sabe en este barrio, uno nunca sabe en el berrío, esa vida, muchas vueltas. Yo lo loco, lo tengo asegurado, pero yo no me confío 100%. Usted sabe que estamos relajados recibiendo plata, pero vamos a recibir más. Y ojo, con esa vuelta a ese banco, pues. Nada, mamacita. Hola. ¿Qué más? Bien. Debe saber que es que por acá me están poniendo ya un par de quejitas. Estás viniendo a letear a las muchachas acá, que te les va a dar puñaladas. Usted, ¿quién es, pues? Mami, yo soy lo que hizo, yo no estaba leteando a nadie, estaba vendiendo lo mío, yo estoy vendiendo a mi trabajo. No, bebé, usted aquí no puede venir a ofrecerle puñaladas a nadie, porque es que eso saca cosas serias. O es que usted, ¿quién la manda? ¿Usted de quién es, pues? Yo soy de mi mamá. ¿De su mamá? Ah, bueno. Como usted es de su mamá, no la quiero ver mañana aquí camellando. Vamos a ver. Porque es que usted no puede venir acá a ofrecerle puñaladas a quien le dé la gana. Vamos a ver. Bebé, saca otra vuelta, mi niña. ¿Le importa un culo? ¿Le importa un culo? Ah, bueno, bebé, ¿sabe qué? Le quedé con la sienta carita y tranquila, que mañana no la quiero ver. Que no le doy, porque es que... Ah, a mí no me venga hablando así, mi amor. Yo a usted le dije, tal como se lo vendo, se lo lleva, parce. Eso no es hora que hace reclamos. ¿Qué es lo malo cuando yo me lo llevé? Ah, parce, lo dañó usted. ¿Cómo así? Usted se me robó la plata. ¿Qué ganas de robar? Respeite, ¿qué tal? Por si yo a usted le pregunto si su computadora estaba bueno y estaba robado, y usted me dijo que no. Vea, socia, aquí no me venga a hacer escándalos. Que de igual manera la plata ya me la gasté. Mi hija perdió ese cero, así de sencillo. Si se dañó, parce, usted lo dañó. Yo se le entregué melo. Usted de casas se lo prendí. Nada, culpa suya, parce. A mí no me venga a hacer reclamos y menos a esas alturas de la vida. ¿Por qué no me dijo entonces al otro día? Porque eso no se dañó al otro día, sino que se acabó de dañar. Ah, bueno, entonces se lo dañó. Culpa mía no es. No, porque es que no lo dañé yo. Eso es un problema del computador interno, ¿no? Mi hija, mande la arreglar y sale. Ey, chinga, ¿qué pasa? Me son muy perdidos. Hace rato no viene al barrio, parce. ¿Qué está haciendo o qué? ¿Sabe qué, pa? Camellando mucho. Usted sabe que en el centro hay que... Hay que moverse uno serio, camellar relajado. Cucho, ¿sabe qué? Yo estaba camellando con el mugre, güey. Usted sabe que a ese parcero lo encanaron, cucho. Y de eso estoy frenado, güey. Necesito el camello, güey. Usted sabe que a mí no me gusta camellar solo. ¿Sabe qué, pa? Yo me enteré de él, el parcero. Y por ahí hay un camellito con la celeste. Yo creo que usted la conoce. Con esa loquita me hizo ya, güey. Yo ya hablé con Sarita, una que parcha mucho con ella. Y sabe que me hizo ya el camellito, par. Si necesitamos plata, güey. Eso y no que me hable y ya... ¿Sabe qué, pa? Yo sé dónde me encuentro, por allá en el berrío. Usted pilla a cualquiera de esas personas vendiendo café. Le pregunta que, ¿dónde está la chinga? Y ya me ubica ahí una. Hay unos viejos que me están asalando mucho el parque. Hasta asomen, ¿no? Si alguna cosa la sacamos, la sacamos. Ey, Celeste, ¿sabes qué? Por acá estoy viendo ese man de Germán, ¿no? Con esa piroa que está asalando a miles. Germán, Mona. Me da miedo con usted, que usted se ha metido. Amor, yo soy muy sincera. ¿Qué pasa? Pues, usted sabe que yo siempre le he mostrado que lo amo mucho. Sí. Sí, lo amo mucho también. En serio. Tiene que decirme todas las verdades. Todas, todas, todas. ¿Por qué? Usted sabe que amaneamos muchas cosas delicadas en el berrío. Yo sé que sí, amor, pero yo me porto bien. Sí, yo la amo mucho. Yo te amo. Fíjale, que eso a mí no me hagan Sara, yo se lo cuadro. ¿Qué pasa, pues? ¿Todo bien, Sarita? Yo ya le había mandado una resumen a una amiguita que estaba caliente. No quiso copiar, ¿no? ¡Celeste! ¡No se me muera! ¡Celeste! ¡Alguien que me ayude! ¡Aaah! 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 Me encontré al guardaespaldas del mono del berrío ¿Y sabe cuál? ¿Para? ¿Usted sabe que le encanaron la moza al patrón? ¿Cuál? ¿Y les contar a quién? ¿Quién? ¿Para? ¿Se encanaron a miles? ¿Para? ¿Usted sabe que cada quien tiene su guardado? Puede ser pequeñito, puede ser muy grande Y esa maricona lo supo esconder muy bien de nosotras ¿No? ¿Y sabe qué? En esos días nos parcheamos la Sara, ella y yo Por allá Cuando va diciendo ella, le dice Sara Que es que hay ese cambio de look Y le dice ella, que es que Ay no, que para conseguir más clientes ¿Qué? ¿Clientes? Claro, véala Donde cayó, donde los clientes A la cárcel, por huevona No sé, esa niña según creo Persezantán, la propia vuelta El mono que es de los más duros Si la encanaron fue por algo, lo cogieron, la cogieron con el mínimo No, dígame, yo qué voy a hacer Donde esa niña le dé por hablar Nos vamos todas, va al bote ¿Usted sabe que es la cárcel? Le rueda la cabeza, si está en la cárcel Le dice afuera, si sé dónde esté Se manda a picar esa malcada Eso rueda A ver, trázame la candelita pues, por favor Ay claro, caravana, cómo no Rúdalo, rúdalo Rúdalo, rúdalo, rúdalo Rúdalo, rúdalo, rúdalo La cervecita, parra Toma culebrita pues Ey niñas, no, hablando seriamente Qué piedra de la pelada y todo Pero salió muy lacra Es que no es la niña juiciosa Yo juiciosa, vea Mira a Candy ¡Ah no! Hay que estar pendientes, parra Del juiciar, cuánto le van a dar Porque una culebrita puede ser Estar pendientes con esa niña, con esa niña, parra Pero también esa vuelta hay que aplazarla Sí saben, usted sabe que su vida está en peligro, pelada Y eso no la podemos perder Usted tiene que estar esa acá con nosotras María Prima, yo no sabía que usted estaba en esas cosas tan malas En ese mundo Yo no sabía que usted sabía tantas cosas Yo creo que eso es bueno Que a uno lo cogieron y al otro día, ¿qué? Muerto O quién sabe si la familia se lo puede enterrar a uno Yo por eso a mi la traje Para que vea que este mundo no es bueno A uno, ¿no? Porque le tocó, parce, ese riebre de la calle, parce Sí, no, yo no sé qué par Sería de buena, de buena que no sé, mami Este mundo está mal, este mundo está mal Ellas son rol, tienen el ritmo y control En la calle son las reinas, bim, 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 bim Ellas son rol, tienen el ritmo y control En la calle son las reinas, bim, bim, bim Ellas son rol, tienen el ritmo y control En la calle son las reinas, bim, bim, bim Ellas brindan por los buenos y los malos tiempos No se enamoran, tienen claro el movimiento de la zona Conocen el jefe, el artista, el prestamista Miradas raras y caras largas, no se asustan Ellas son muy conocidas en la calle Desconocidas en sus casas Conocidas en las plazas, en callejones, en el barrio En el parque de río, en el centro Ellas son mujeres y un café Tienen el ritmo, tienen el son Tienen la clase, tienen sabor Saben reír, saben amar Saben callar, saben correr Saben mentir, saben robar Saben andar por las calles de Medellín Saben servirse en un café Saben conspirar, saben moverse en este ritmo En este son, son colombianas Mujeres paisas Mujeres paisas Saben mentir Mujeres y un café Como no Desde la ciudad de Medellín Como, como Ella es un rol Tienen el ritmo y control En la calle son las reinas Bim, Ben, Bon Ella es un rol Tienen el ritmo y control En la calle son las reinas Bim, Ben, Bon Ella es un rol Seguiré con mi prima Pero no Oiga, aquí hablando Oiga, venga, venga Venga, aquí hablando Que le sé dónde me metí anoche Usted está muy borracha ¿Sabes qué? Se cayó allá en el billar ¡Qué borracha! Se cayó en el billar Y yo ¡Ajo en la torta! ¿Para qué va a decir? Que tú has botado la tapa allí Casi me lo miran Botó la tapa en el techo Yo la vi No, sabes que yo estaba mal Oiga, yo estaba muy mal la noche Hablalo, guerrillo ¿Todo bien? ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué? Porque es que yo tengo Un viajecito para Amazonas Parce, todo se cayó No, ya yo me voy a relajar No, parce ¿Sabes que yo no me voy a exponer A quedarme sin nada Con lo poquito que tengo? Yo me voy a quedar relajadita En la plaza Y que se venga Lo que Dios quiera ¡Ah, qué chimba! Yo estoy esperándome En esa vuelta Yo le doy luz verde Para que se abra para el Amazonas O mire a ver Para dónde se va O con quién va a camellar Pero es que yo no me voy a exponer Ni a mí Ni a mis niñas Parce Ya con todo lo que tengo Puedo vivir tranquilamente Como le dije Me voy a quedar en la plaza Parce Por mí no se preocupe Las culebras Las culebras Yo miro cómo hago No, pero hágale Que todo bien Cualquier cosa También metí Pero eso sabe Que cuenta con mi apoyo Por acá por estos dólares Parce Vaya, se va a hacer Para la Amazonas Parce A lo suyo Y ya Miramos qué hacemos Se cuida Parce Dios lo bendiga Unas por otras Usted sabe que cuando Decía afuera Usted sabe que Yo le volteé Yo le camelló bien Para que usted no me vaya Dejar acá tirada Haga lo que tenga que hacer Por favor Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? La celeste ¿Sabes qué, parce? Esta semana Llámela, llámelo No me ponte Ese celular Ni el whatsapp Nada, parce Nada, nada Fui a la casa Nadie me abre Yo no sé Mila pudriéndose Nada, cárcel Por huevona Parce Todo mundo Yo no sé Qué está haciendo No, parce A Celia Si usted sabe Que está guardadita Porque esa mujer La van a fritar Ey, mira Mira, esa maricona Amala, esa piroa Vamos, vamos Ella es un rol Tienen el ritmo y control En la calle Son las reinas Viven bon Ella es un rol Tienen el ritmo y control Digan, esa marparía Está cobriendo muchas alas Piroa Digan, a esta Tienen el ritmo y control Así no va a dar Cuñalas Ahí si no Cuígan a esta piroa Acá porque me hiciste choto La próxima que te va Te va a matar Piroa Te va a picar Y póngale así Tienen el mal mal paría Y te pico piroa Te pico bastarda En la calle Son las reinas Ellas brindan Por los buenos Y los malos tiempos No se enamoran Tienen claro El movimiento de la zona Conocen el jefe El artista El prestamista Miradas raras Y caras largas No se asustan Ellas son muy conocidas En la calle Desconocidas En sus casas Conocidas En las plazas En callejones ¿Qué más? ¿Puedes bien o no? ¿Ustedes qué, Germán? ¿Sí? Ah, no, de una Dígame ¿Para qué me necesita? No, necesito Andola urgentemente Y para que usted Se encargue del berrío ¿Y Celeste? Celeste Estás caliente, mija La van a apelar Pues la necesito A usted Para que se me encargue Del berrío No, no, no No se junte con ella Déjela sana Y ya lo que fue Ya déla por muerta Mija Ya no hay nada que hacer No, ya ese señor Dijo que ya No, no Para juntarse con ella De guerra Y ellos la pelaron Mija Ya esos Déjela por pelar Esos manes Nos traen problemas Esos manes Solo son bombas Solo son atentados grandes Esos manes Llaman en la cárcel Y a nosotros Eso así no nos sirve, hermano Eso así a nosotros No nos sirve Porque nosotros Tenemos que hacer Las cosas bajo cuerda Tener el bolsillo lleno Pero que nadie Tampoco se debe cuenta ¿Y las muchachas qué? Ahí le cascamos Esa mona Para darse La mujer suya No estaba Socar El novio Todo enamorado En estos días Y Le pegamos una revolcada Y la hijo de puta Sí Ah, ¿cómo así, hombre? Ah No, no, no ¿Cuál enamorado? Yo enamorado no Usted sabe cómo somos nosotros Los hombres, mija Y tenga Y chao Yo pensé que había Iba a ver cuiro con usted Por eso Como ella se apadrinó Tanto con usted Y no era Sino que Germán Y que Germán Entonces yo pensé Yo pensé que había Cuiro con usted Ah, no, pero así es, parce Qué chimba Que usted sea así Que nos meten problemas De mujeres Al pan, pan Y al vino, vino Así es, Germán Sí, sí, sí Listo, pues Ya sabe que la nieto a usted Pues en ese berrío, mija Pero sabe que otra cosita Volviendo al tema Yo sola no le cojo la vuelta Ya sabe que yo le cojo eso Con la zarca Usted sabe que la zarca Nos ha probado finura Sí o qué Ah, no, hágale, mijo De una Usted sabe que cuenta conmigo Yo soy una para Y usted mismo lo vio Hágale que yo le cojo eso Y se lo admiro Es una chimba De una Hágale que sí Sí, sí, sí Hágale Sabes De una Hágale ¿Te acordás la peladita Que sacamos De ese barrio Que la mamá Es toda viciosa Toda esa colera Esa monita Que es toda mona Que las pestañas Son monas Ah, bien, bien Lili, Lili Bien, bien Vé paella ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué zarca? Yo soy muy aburrida Yo me quiero oír Yo me siento ahogada De acá, de todo Me siento Y yo, ¿por qué? ¿Qué tiene? Que es que es Germán Y yo, ¿qué pasó con Germán? Que le hace falta Vareta La está regañando ¿Qué pasa? Que es que no, ¿sabes qué? Es que si no, decime Que me acuesté con él Que me dan más plata Que yo no sé qué Y yo, pero yo no sé Pirobo Y la peladita Apenas tiene como 12 añitos Uy, no, uy, no Hay que hablar Esa chimbada con Germán Que esa niña sana Ese man ¿Cómo se va a meter Con esa culicaga? Pues No, 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 no Qué chimbada Ay, sí, no, parcia Si no, son las vueltas De buenas Uy, pero ¿sabes qué? Qué vieja chimbada No se volvió a hacer Nada de la celeste, parcia Pero esa mujer Como que se la tragó La tierra Se esfumó ¿Sabes qué? Parcia, ¿sabes qué? Me le metí a la casa, pues Me le metí a la casa Y no hay nada de ropa No hay nada de nada Donde guardábamos La vareta Con la plata Eso estaba así Vaya, pues Esa pirana Eso fue hasta la chimbada No, nos hizo un hurto Grande, parcia ¿Sabes qué? Hay que hablar eso No, ¿sabes qué? Esa piruva Deje la perdida Pero, ¿sabes qué, patrón? Para comentarte otra cosita Por ahí me enteré Que, ¿sabes qué patrocinaba Con este man de Germán? Dígame, ¿qué hacemos, patrón? Con eso ¿Sabes qué, maluco? Problemas con ese man de Germán Hermano Sufrimos Lloramos Nos roban Robamos Robamos Nos han tirado Nos han hecho atentados Nosotros hemos hecho Parcia, la calle Dios mío, bendito Ojalá un día Nos salgamos de esto Porque esto no es vida Ojalá sea rápido No creo ¿Sabes qué, Sammy? Nunca vayas a escoger este camino Nunca se vaya a meter por acá Mira que nosotras Nosotras se nos han presentado Más tropiezos Que un hijo de puta Que de vuelta Mira, ¿sabes qué? Nosotras somos un espejo Nunca se vaya a meter por eso Estudie Salga adelante Sea alguien en la vida Nosotras Nosotras ya escogimos la calle Mami ¿Sí me entiendes? Nosotras ya escogimos la calle La paila Nosotras ya somos caso perdido Mírennos a nosotras A mí no me gustaría Que usted se viera Así como nos vemos nosotras No Usted está muy jovencito Usted todavía tiene tiempo Nunca vaya a pegar Por este camino De buena mi niña Ellas son rol Tienen el ritmo y control En la calle son las reinas Bing, beng, bong Ellas son rol Tienen el ritmo y control En la calle son las reinas Bing, beng, bong Ellas son rol Tienen el ritmo y control En la calle son las reinas Bing, beng, bong Ellas brindan por los buenos Y los malos tiempos Nos enamoran Tienen claro el movimiento De la zona Conocen el jefe El artista El prestamista Miradas raras Y caras largas No se asustan Ellas son muy conocidas En la calle Desconocidas en sus casas Conocidas en las plazas En callejones, en el barrio En el parque de río, en el centro Ellas son mujeres y un café Tienen el ritmo, tienen el son Tienen la clase, tienen sabor Saben reír, saben amar Saben callar, saben correr Saben mentir, saben robar Saben andar por las calles de Medellín Saben servirse en un café Saben conspirar Saben moverse en este ritmo Saben es